Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas de GoArbit en la versión 2 y 3.0 que ya han sincronizado sus balances en Sweet Go. En este momento vamos a analizar este tipo de contenido el cual detalla la información que quizás nos dieron los líderes quizás no sea la más correcta, dicha por uno de los mismos que pertenece a ellos, sino que ya no está apoyando esta iniciativa. En este momento te agradecería mucho que te vayas suscribiendo al canal y dejándome tu like para ver cómo finaliza ya por fin esta historia de GoArbit Megamaker o Tiger Cyber House. Aseguran, garantizan, prometen cuando el mismo Tiger ha dicho, ha sido claro, preciso y conciso con la información y Tiger no asegura nada de esto. Antes se lava las manos diciendo que al aceptar esto, pues ya ustedes no pueden reclamar de ahí en adelante a nada. Usted ha aceptado perder el dinero que tenía allí con GoFintech. Yo les recomiendo a estos líderes que vayan y se lean esos términos y condiciones. ¿Por qué? Porque de tantas miles de personas que hay afectadas, Dios no lo quiera, puede entrar uno y puede grabar eso que usted está diciendo y eso puede llegar a tener problemas quizás, creo yo, que legales por la forma en cómo está diciendo o vendiendo la información. Por otro lado, yo pregunto, pregunto porque aquí han dicho que se ha tenido información con el corporativo y todo eso. Cosa que desde que yo empecé a decir todo lo que yo analizaba, porque una cosa es cuando uno está ilusionado, cuando uno está cegado por palabras bla, 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 de personas que uno tiene respeto y admiración, pues uno cree. Pero hay otra versión muy diferente cuando uno está cegado sabiendo la verdad y seguir dando la información como si no pasara nada. Yo pregunto, porque yo no tengo respuesta. Ok, el dinero de la Sweet Go se está pasando en el Founder Token. Ok, bien. ¿Y qué pasó con el dinero de Square Maker? ¿Y qué pasó con el dinero de Square Token? La última vez que yo miré había 1.2 millones de dólares, luego bajó a medio millón de dólares y de pronto, de la nada, el precio llega a mínimos valiendo nada. Oh, pero nace otro token con una liquidez de 800, de un millón de dólares. ¿Y qué fue ahí? Yo no tengo respuesta de eso. Al fin y al cabo, yo sé que ya eso se perdió, pero es a lo que yo voy, es a la información que las personas o los top líderes están dando haciendo caso o mismo. Les tengo información, les tengo información de GoArby. Muchachos, este camino no ha sido fácil, no ha sido fácil. Tenemos la información de GoArby. Tenemos al top líder. Un año donde nos tocó vivir, bueno, ya les voy a contar, ya les voy a contar, ya les voy a contar. Pero cuente que yo también estoy emocionado. Tengo excelentes noticias. En este proceso que llevamos un año, se fueron líderes de GoArby, se fueron muchos, se empezaron a ir. Realmente empezamos a quedar muy pocos, muy pocos quedábamos al frente, dando información. Quedaron al frente. Sometidos a muchas cosas. Y hoy se une un líder que también se quedó hasta el final. Y se une a Denarios, a la comunidad más sólida. ¿Por qué se unirá ese líder? Más sólida, más fuerte, de valores y principios que apoyan hoy en día a Megamaker y a Tiger Salvia House. Hoy se une un top líder de talla mundial a nuestra comunidad de Denarios. Hoy lo vamos a hacer oficial. En un minuto lo vamos a invitar a sala. Pero quiero contarles de la mano de nuestro amigo, de nuestro top líder que viene a trabajar hombro a hombro con nosotros. Para que ustedes tengan información. Si ustedes tienen dinero en GoArby, no lo duden más, por favor. Escucha. En esta ocasión. No lo duden más. Confíen. No confíen en la empresa, confíen en ustedes. Un último, confiar por ustedes. Yo no voy a salir aquí a decirles o a inventarles cosas. Yo no vengo a decirles acá a generar falsas expectativas. O como en algún momento nos decían, fanatismo, que éramos fanáticos, que yo no sé qué. No, muchachos. Me quedé hasta hoy. Estoy acá porque siempre vi la empresa a trabajar. Siempre. Yo veía lo que muchos no podían ver. ¿Y cómo lo ven? Y lo entiendo. Obviamente. Por mi cercanía, gracias a Dios, a un gran corporativo. A hombres que simplemente quieren sacar a flote una gran solución para que la comunidad de GoArby recupere su dinero. Y tengo para decirles, llegó el momento. Llegó ese gran momento y me siento feliz porque valió la pena cargar ese peso de la gente grosera, de las amenazas, de las demandas, de muchas cosas. Y si ustedes tienen dinero, si ustedes tienen... Eso es verdad. Eso es verdad. Aquí a todo le llovió. Hasta a mí me llovió. Problemas, amenazas, demandas, una vaina a la otra. Personas que venían con rabia, con dolor porque perdieron el dinero. Y lo primero que yo preguntaba es, hey, tú te registraste conmigo. Envió dinero a mi cuenta. Yo te presenté el proyecto. Yo esto. La respuesta era, no. Y yo le decía, y entonces, ¿por qué usted me está diciendo todo eso? Ah, pero esto. No, 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 espérate. Ve y reclámale a la persona que le presentó el negocio y que le recibió el dinero y que esto. A esa persona. A mí no. Cuando usted tenga pruebas de que me envió dinero a mí o de que yo esto, yo esto, está en todo su derecho de tomar acción. De lo contrario, no. Y claro, personajes como este de invertir sin miedo nos dejan realmente sin palabras e impactados con las acusaciones que tienen contra estos líderes. Y claro, todas las personas ya deberían haber visto y leído los términos y condiciones y aún así aceptaron porque no tendría más de otra. Si se presenta alguna demanda, si el juicio es en Dubái, obviamente pagar los honorarios resultaría más caro incluso para la gran mayoría. Y también que nada te asegure que tenga el retorno de tu inversión, tanto lo que das por los honorarios a los abogados y también lo que poseías en GoArbit. Así que no hay de otra. Siempre nos tienen contra las cuerdas y que claro, aceptando esto, no teníamos más de otra. Porque si demandamos en situaciones diferentes, ya sea con Aso Blockchain o alguna otra institución jurídica, no tendríamos tampoco una respuesta que nos asegure el retorno de nuestra inversión. Y por lo tanto seguiríamos en más de la misma, espere y espere, comunicados quizás algún progreso con el proceso y también algo que tarda muchísimo en llegar. Así que, ¿qué tendríamos que perder? Cuando realmente ya se hizo una sincronización de los datos y la mayoría de personas ya han balanceado todo ese saldo que tiene allí en Sweet GoCons, la sincronización de todo el saldo. 2, 3.0, ya incluso les llegaron los Funder Token, así que solamente queda esperar y que el tiempo dé la razón. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, darle un like y comentarme abajo en la parte de los comentarios. ¿Qué piensas ya de las acusaciones o de las palabras que tiene el youtuber de Invertir Sin Miedo cuando él mismo fue uno de los más reconocidos en promover este tipo de estrategias, en promover GoArbit? Así que no se vengan a ser los que nunca hicieron nada. Hasta la próxima.